Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Dragon of Zelda Breath of the Wild y bueno, como es el título de este video, en esta ocasión les voy a mostrar como farmear el insecto, la mariposa el insecto mariposa nuarron, ok, bueno así se llama en la versión latinoamericana del juego en español, ok bueno, lo primero que hay que hacer es venir a este lugar ok, más o menos para que se ubiquen, estamos justo en esta parte aquí y aquí, meseta del trueno cabe recalcar aquí realmente que vengan antes de haber terminado la prueba heroica ok, antes de que hayan completado la prueba heroica y de que hayan desbloqueado el santuario simplemente hay que venir aquí y van a encontrar bastantes insectos de estos que bueno, son bastante útiles, ok, son todos los insectos eléctricos nada mal, no? bueno, les recomiendo este lugar realmente pero porque se preguntarán, bueno este lugar cuando no has pasado la prueba heroica como pueden darse cuenta siempre está lloviendo y siempre están cayendo rayos y todos estos insectos eléctricos como la mariposa nuarron o la libolula también eléctrica aparecen con mucha más frecuencia cuando está lloviendo y mucha más es mucha más su bueno, spamean muchos más insectos cuando ah, están cayendo rayos miren, como pueden ver aquí tenemos la mariposa ni libelulas, perdonen ok, y bueno, a ver y pues bueno, espero este lugar les sea de su agrado porque de verdad es bastante útil cuando está lloviendo todo el tiempo de verdad es muy útil eso ha sido todo por este video espero les haya gustado si fue así pues deja un me gusta deja tu opinión en la parte de los comentarios comparte el video para que más gente pueda encontrar este insecto tan preciado tan raro, de verdad suscríbete si quieres seguir viendo más videos de este juego así como otros juegos más en pantalla te dejo mis redes sociales si activas las notificaciones en la campanita que está al lado del botón de suscribirse te llegará una notificación en cuanto yo suba un nuevo video y podrás ver mi video al instante nos vemos en un próximo video hasta la próxima, adiós gracias